Andrés Rueda Vives y Rafael Eduardo Saúlita Hernández, les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados. Ante el juzgado quinto penal con funciones de conocimiento de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de acusación contra los tres presuntos homicidas del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez el pasado 14 de agosto. Los procesados enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. Les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados en este asunto. La Fiscalía los convoca a juicio para que respondan por las presuntas conductas delictivas de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas. En el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar, se desarrolló la audiencia de formulación de acusación contra Olman Andrés Carrillo Vides, Romario Andrés Rueda Vides y Rafael Eduardo Saurit Hernández, imputados por la Fiscalía 16 por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de arma de fuego. A estos hombres se les atribuye el asesinato del abogado Joey Luis Cabrera Ramírez, de 44 años, quien recibió un disparo en el tórax en un aparente atraco, mientras trataba de subir unas compras a su camioneta. El hecho se registró alrededor de las 7 de la tarde del miércoles 14 de agosto, en el barrio Los Ángeles, afuera del centro comercial Unicentro de Valledupar. Los procesados, actualmente en prisión, no aceptaron su responsabilidad en las audiencias concentradas. Cabe recordar que fueron capturados mientras se movilizaban en un taxi en el barrio Villa Miriam de Valledupar, luego de que las autoridades activaran un plan candado tras el asesinato. Testigos del hecho, que proporcionaron detalles sobre la vestimenta y características de los responsables, fueron clave para sus capturas. Según el ente investigador, Carrillo Vides y Rueda Vides se movilizaban en una motocicleta NS Negra, que abandonaron en el barrio La Victoria para abordar un taxi de placas UWS-775, conducido por Saurit Hernández, interceptado posteriormente. Así lo reveló el fiscal 16 durante la diligencia judicial. Durante la revisión, la policía metropolitana encontró a Olman dos cartuchos de calibre 38 en el bolsillo derecho del pantalón, junto a una bolsa roja con la ropa usada para cometer el hurto. En el cojín del conductor se halló un revólver calibre 38 con un cartucho percutido y prendas de oro. El juez afirmó que, con las pruebas materiales y testimonios, existía una inferencia razonable de autoría o participación de los acusados, capturados en flagrancia. La audiencia preparatoria fue programada para el 11 de enero de 2025 a las 11 de la mañana. Yo quería decirle algo, a través de Dios, y todo lo de abajo, y quisiera que le aclareciera a la esposa del señor Cabrera de lo sucedido, porque nosotros en ningún momento, en mi caso, yo que tú también trabajamos en ningún momento, hicimos nada de eso. Y yo le pido a Dios que aclare todo eso lo antes posible a Dios. Muchas gracias, señor Güell. Eso era todo lo que quería decirle. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.